A ver, pero que se oye el aplauso para el camarada. Quiero decirles que estar aquí arriba no es cualquier cosa. Te sudas hasta lo que no te debe de sudar las primeras veces. Es ciertito. Órale, compadre. Qué bonito, qué bonito que se estén divirtiendo, de veras. Sinceramente, no tengo palabras, no tenemos palabras toda la agrupación para agradecerles a toda la gente bonita que nos está apoyando esta música. Primera vez que venimos aquí al sur de California, Santana. Esperamos que nos sigan apoyando y que nuestra música se escuche en toda la Nura Americana. Un saludo aquí a los seguidores, compadre. Ok, nos dicen que a la 1.40, así que vamos le dándole. Nos quedan como 10, 15 minutos, así que suéltales a la bifón. Sala, compadrito, y suéltala. Y esta es pura descendencia, compadrito. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero. ¿Por qué tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron? ¿Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar porque tú me lanzó. De poderte mirar de cerquita en la luz de tus ojos. ¡Ay, dolor! ¡Y échale mi descendencia! ¿Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar porque tú me lanzó. Poderme mirar de estrella en la luz de tus ojos Que eternas son las noches, que lento es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque si la esperanza vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que lento es mi desvelo Tienes consuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero ese mano es bello, que yo te olvidé a ti ¡Ay, ay, ay, ingrata! Un saludo para Cocho Mayor, compadre, para Junior Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste desde mi, ayudaste desde mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son las horas, que lento es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque si la esperanza vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento agrandas mi sufrir Y tu en mi pensamiento agrandas mi sufrir Y tu en mi pensamiento agrandas mi sufrir